Música Invitado por la Universidad Arturo Prat para dar una charla sobre las relaciones vecinales en nuestro país, el ex subsecretario de Relaciones Exteriores y actual coordinador del equipo chileno frente a la demanda de Bolivia en la Haya, Alberto Fanclaveren, llegó hasta el edificio consistorial para saludar al alcalde de Iquique, Mauricio Soria Maquiavelo. Siempre se da una situación bien especial porque por una parte están las relaciones oficiales que tienen unas ciertas características y que no son buenas en el caso con Bolivia, obviamente no hay ninguna duda, las relaciones oficiales son muy distantes, ha habido mucha hostilidad, en fin, mucho agravio por parte boliviana, pero hay otra realidad que es la realidad de la gente y eso se mantiene de manera muy normal, hay una integración silenciosa, una integración permanente, de hecho, que se produce con nuestros vecinos y que además es un tema muy conocido aquí en Iquique por el funcionamiento de la zona franca, por los vínculos que hay en la zona fronteriza, los vínculos humanos, etcétera. Entonces ahí también tiene que estar la sabiduría de un país de saber canalizar eso. El también ex agente chileno de la Corte Internacional de Justicia valoró que la Municipalidad de Iquique, por ya varias décadas, lleva adelante un proceso de paradiplomacia con sus similares de países vecinos, es decir, establezca vínculos de diverso tipo en pos del desarrollo de las comunidades de nuestro continente. La familia Soria ha sido promotora siempre de una relación mucho más intensa con, digamos, nuestros vecinos e incluso más allá de nuestra vecindad directa, han desarrollado iniciativas que son relevantes y yo creo que ha sido un fenómeno bastante singular, bastante original, normalmente no son los municipios los que toman la iniciativa, en este caso la Municipalidad de Iquique siempre ha estado en la vanguardia y yo creo que es algo que realmente hay que destacar y que es un ejemplo que de repente también ha sido seguido por algunos otros municipios, en otras regiones del país. Finalmente, y en cuanto a la demanda de obligación de negociar interpuesta por Bolivia contra Chile, Van Claveren señaló que esta se encuentra en proceso de deliberación por parte de los jueces. Se espera que exista un pronunciamiento de este tribunal a partir de septiembre próximo y que sigan existiendo las instancias de trabajo mancomunado entre ambos países. Nosotros siempre hemos sido partidarios del restablecimiento de relaciones con Bolivia, nos parece una anomalía no tener relaciones diplomáticas, la decisión de no tenerlas no fue nunca de Chile, fue de Bolivia, es algo que siempre hemos lamentado, pero digamos ahí la iniciativa también tiene que ser compartida y aspiramos a que efectivamente pueda normalizarse la relación. Gracias. 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 Gracias.